Checate un poquito, date. Vamos a... Bueno, esta canción que vamos a hacer la vamos a hacer en honor a a un muy buen artista de México que se llama Juan Gabriel y bueno, es un humilde homenaje a él así que la disfruten en casa, espero. Vamos. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorá Me enamorá Me enamorá Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño O ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas Y no me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino, Bogón De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no, 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 no No, 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 no La 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!